hola que tal chicos y chicas de youtube bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial para el canal krh technology en esta ocasión kevin ruiz saludándoles nuevamente con un nuevo vídeo tutorial el cual será acerca de cómo convertir un vídeo a audio haciendo uso de la aplicación audio vídeo factory bueno este es el primer vídeo tutorial de una miniserie que les estaré trayendo sobre esta aplicación empezamos con esto que es convertir vídeo a audio antes de pasar al tutorial quiero agradecerles a todas aquellas personas que se han venido suscribiendo al canal esperando que el contenido que comparto sea de su agrado sea de utilidad y darle la bienvenida a los nuevos y nuevas gracias por suscribirse al canal también agradecerles por los likes muchísimas gracias y bueno una vez dicho esto vamos a pasar al tutorial vamos a abrir audio video factory inicio de one way les comento también que la aplicación les quedará en la descripción del vídeo para quien guste descargarla pues ahí quedará vamos a abrir audio video factory normalmente ustedes saben que cuando hagan una aplicación les pide permisos pues hay que dárselo en este caso no me lo va a pedir porque ya se los había dado anteriormente pero bueno no pasa nada solo es darle permitir bueno aquí tenemos audio video más opciones audio vídeo vídeo factory más opciones botón tenemos más opciones que encontramos aquí limpiar todos limpiar todos mis archivos convertidos mis archivos convertidos agregar archivo agregar archivo añadir audio de la biblioteca android añadir video de la biblioteca android añadir vídeo de la biblioteca andro y clasificarnos clasificar el posto transplate help us to translate entonces ayúdanos a traducir privacy policy política de privacidad estoy mostrando un poco la interfaz de la aplicación aquí está añadir para añadir un vídeo mis conversiones y ahí nos muestra una conversión que yo hice anteriormente que estaba convirtiéndolo de mp4 a mp3 entonces vamos a pulsar en añadir una vez que le damos ahí nos aparece esto por favor selecciona qué tipo de archivo deseas convertir eso es lo que nos dice ahí video seleccionar video de la biblioteca bueno video de tarjeta sd audio de tarjeta sd mp3a audio por lotes convierte varios audios audio por lotes convierte varios audios entonces nosotros vamos a darle video seleccionar video de la biblioteca video seleccionar video de la biblioteca le damos doble clic ahí y automáticamente nos muestran los diferentes videos que nosotros tenemos acá vamos a ver 0 horas 0 horas 0 minutos y 26 segundos 0 horas 0 horas 0 0 horas 0 minutos y 20 segundos 0 0 0 0 0 0 horas 0 minutos y 26 segundos 0 horas 0 minutos 6tech 20 millones 210 309 0 80 9 2 6 1723 puntos 78 megabytes 3 de septiembre 0 horas 0 minutos y un segundo 00 horas 0 minutos y 30 segundos 733 0 horas 0 minutos y 30 segundos 0 horas 0 minutos y 30 segundos 0 3 0 horas 0 minutos y un 0 horas de minutos y 11 segundos 20 millones 210 mil 309 0 8 0 9 2 6 7 123 puntos 78 megabytes 3 de septiembre de 2021 bueno ese vídeo lo vamos a convertir mp3 entonces qué es lo que hacemos nosotros damos doble clic sobre el vídeo que nosotros ya hemos encontrado audio vídeo factory nos dice audio vídeo factory aquí nos muestra 20 millones 210 9 0 8 0 9 2 6 7 mp4 muestra el nombre el formato audio 44 mil cinercios este mío efe ltp 128 kb grande s nos da ciertos datos que el audio está en el vídeo h 264 420 páginas de 170 mb grande de 470 b grande g es un 370 metros 720 x 1568 726 kb grande s 12.21 fps en los otros datos del vídeo son los que nos está dando ahí duración 0 horas 20 minutos y 11 segundos la duración que son 20 minutos tocar duración 0 horas 20 minutos y 11 segundos y 11 segundos luego tenemos el botón de tocar es para reproducir si yo doy doble clic ahí se va a reproducir audio vídeo para que tal chicos y chicas 0 y 2 atrás botón de youtube ya venido para eso nos sirve ese botoncito de tocar estoy haciéndolo con mi misma voz porque yo no voy a tener problemas con el copyright es por eso que lo hago así verdad claro porque a lo mejor hayan personas que se pregunten por qué será que usa la misma voz en sus vídeos es por eso bueno tenemos que convertir y aquí y vamos a dar flip a la derecha más opciones botón tenemos más opciones 20 millones doscientos diez mil trescientos nueve cero ocho cero nueve dos seis edite de mp4 tenemos el nombre del vídeo audio 44 mil sinercios estereo f ltp 128 kb grande s y nos vuelve a dar los datos que nos mencionó anteriormente en este caso me está haciendo mención de el audio que está en el vídeo h 264 y 420 páginas es de 170 m de grande de 470 de grande g es de 170 metros 720 x 1568 726 kb grande s 12.21 fps bueno sigue dándonos datos duración 20 minutos y 11 segundos y establecido establecido lista desplegable android mp4 baja calidad formato mp4 baja calidad y aquí nos da para que elijamos el formato lo que lo queremos convertir recordemos que yo lo que quiero es convertirlo a audio entonces yo pulso doble clic aquí lista desplegable android mp4 baja calidad formato mp4 baja calidad lista desplegable y ahí se me abre una lista RM P4 RM P4 tenemos el alta calidad Android H.264 baja calidad, formato MP4 baja calidad Y aquí está otro formato Android H.264 calidad media, formato MP4 calidad media Esto vendría siendo de calidad media Android H.264 alta calidad, formato MP4 alta calidad Igual 3G2 para pequeños teléfonos móviles 3G Este es para pequeños teléfonos, como bien indica ASF, formato de sistemas avanzados Microsoft Este es para formatos avanzados, como bien lo dice Solo audio, mantener solo audio Y aquí está la opción que yo ando buscando Mantener solo audio Audio video factory Y automáticamente se marcó ya Maso, 20, audio, video duración, ser preestablecido Lista desplegable, solo audio, mantener solo audio Ahora me dice lista desplegable, solo audio, mantener solo audio Porque hace lo que yo quiero Entonces voy a buscar Voy a continuar haciendo flip Para buscar el botoncito de convertirlo a MP3 Tamaño del archivo original Aquí nos muestra el tamaño del archivo original 123.78 MB 123 MB Estimación salida 85.44 MB, menos 31% Estimación salida 85, menos 31% Banda de audio, activado, interruptor, activado, deshabilitado Esta banda de audio está activada Pero deshabilitado Lista desplegable MP3 Lista desplegable MP3 Aquí está el formato de audio Si nosotros lo queremos cambiar A sin marcar A FLAG FLAG M4A sin marcar M4A MP3 MP3 MP2 MP2 OGG OGG WMA sin marcar WMA sin marcar Atrás botón Audio video factory En este caso yo quiero que quede en MP3 Por lo tanto no toco absolutamente nada Estimación salida Banda de audio Frecuencia Lista desplegable MP3 Solo muestro De que ahí ustedes pueden cambiar El formato del audio perfectamente Frecuencia Frecuencia Lista desplegable el mismo original El mismo original ahí no vamos a hacer nada Canal Lista desplegable estéreo Estéreo Ahí lo vamos a dejar Tasa de bits Tasa de bits Lista desplegable 128 Bueno ahí no vamos a tocar nada Lo dejamos en 128 Recortar Desactivado Interruptor desactivado Recortar Cortar Desactivado Interruptor desactivado Esto está desactivado Así queda Subtitulo UTF8 Desactivado Interruptor desactivado Remover marca de agua Desactivado Interruptor desactivado Remover marca de agua Eso así queda Carpeta de salida La carpeta de salida Guardar en Guardar en Estoraje emulante Barra oblicua Cero barra oblicua Que Erby Format Factory Cuadro de edición Se guarda en Curby Una subcarpeta Llamada Format Factory Escoger Escoger Por si la deseas cambiar Eliminar original Después de la conversión Casilla de verificación Sin marcar Esta es una opción Que nos da Si tú deseas Eliminar el original Después de la conversión Yo quiero conservarlos Ambos Por lo tanto Lo dejo así FAB botón Y vamos a pulsar Ahí en FAB Audio Video Factory Y ahí Se convierte Eso es todo Lo que hay que hacer aquí Ahí está corriendo Una barra de problema Video 010 MP4 Éxito Cerrar Exclamación Para Solo audio MP3 Está corriendo Una barra de progrejo Video 010 MP4 Éxito Cerrar Exclamación Para Solo audio MP3 Esperar Que finalice Y de esa manera Y de esa manera Sencilla Nosotros convertimos Un video A audio Ahí sigue corriendo Vamos a ser pacientes Recordemos que El archivo No estaba Tan liviano Que se diga Estaba pesadito Por consiguiente Va a costar un poco Video 010 MP4 Exit Mis conversiones Entonces vamos a Esperar Que finalice Como comenté Este es el primer video De una serie Que O miniserie Podemos llamarla Perdón Que les estaría trayendo Sobre Este Editor de video Y audio También Vamos a enfocarnos Mayormente En la Edición De De video Ahí está La conversión Está Continúa Es un poco Dilatado Pero bueno Vamos a Hacer pacientes Si Si Ah pues Como les comentaba Pues vamos a traerles Esa Miniserie De tutoriales Sobre El audio Video Factory Si Esperando Verdad Que sea De utilidad Que les Sirva A las personas Que Les gusta Editarlo A mi me encanta La edición Claro Claro está Que lo que Como personas Con discapacidad Podemos Hacer Hay cosas Que en la edición De video Pues Definitivamente Que No 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 me enfoco Porque Son muy visuales Y No me enfoco Prefiero ser realista Ya Como bien Como bien Escuchamos Éxito O sea que La conversación Es exitosa Por lo tanto Nos salimos de ahí Vamos a ir al Factor de archivos Carpeta Google Carpeta Samsung Sam Añade Select Graba Internet Mis archivos Mis archivos Mis archivos Tarjeta Almacen Que Orbe Music Movies Marisol Converter Carlos DTS Carlos D Converter Android Acr Acum Pde 1 Video Show Punto Video 1 Ac Converter Download El El FB FM Kervi Marisol Kervi Y aquí tenemos Formal Factory Audio MP3 Formal Factory Audio 20.210.3908 0.926 Edit MP3 Y ahí está Vamos a darle doble clic Para reproducirlo Abrir con Audio Video Samsung Music Reproductor De Sam Abrir con Samsung Music Samsung Music 0 Y 2 Atrás Botón De Youtube Bienvenidos Bienvenidos Y bienvenidas A un nuevo Video Tutorial Para el canal KRH Tecnólogos Atrás Botón Bueno Como bien Escuchamos Pues ahí Está El Inicio De Inicio Pantalla De Aplicaciones El tutorial Eso sería Todo Ahí está El audio Esperando Que este Tutorial Sea de Su Agrado Sea de Utilidad Hacerle Invitación A las Personas Que aún No Están Suscritas Al Canal Que Se Suscriban Activen La Regalando Un Like Y Nos Escuchamos Hasta Un Próximo Video Tutorial Un Saludo